Ciudad Delgado en acción El municipio de Ciudad Delgado en coordinación con USAID ha implementado 5 centros de alcance ubicados en La Florencia, Barrio Paleca, Barrio Las Victorias, Las Vegas y Los Alpes. Los CDA son espacios donde los niños, jóvenes y adultos tienen un lugar de sano esparcimiento y además pueden aprender talleres de música, guitarra, computación, karate, lectoescritura, entre otros. Bueno, los horarios que por el momento tenemos establecidos son día martes y jueves está funcionando computación de dos a tres y media y de tres y media a cinco de la tarde, de nueve y media a once el día sábado. Por otro lado, los niños y jóvenes pueden entretenerse con videojuegos, juegos lúdicos y juegos de mesa, entre otras actividades que imparten los CDA. Todo esto tiene como objetivo disminuir los índices de violencia y son acciones en el marco de la implementación del Plan El Salvador Seguro. Estas actividades son gracias a la administración del licenciado José Tomás Minero que ha permitido la generación de oportunidades para la niñez, la juventud delgadense. Estos proyectos son apoyados por USAID a través de un convenio municipal.